Frente al Teatro de los Héroes se dieron cita maestros de las diferentes zonas para manifestar su inconformidad ante la celebración del Congreso Extraordinario de la Sección 8. Los maestros y las maestras están hartos, lamentablemente el propio gobierno se presta para que los dirigentes sindicales continúen en la corrupción, haciendo favores personales en lugar de reconocer los derechos de los corrupadores, pero claro que esto es posible, claro que es posible que nosotros la desterremos, no tiene base, el quien la sostiene ahí es el gobierno. Entonces la alianza entre el gobierno y el Vester es histórica, además se acomoda con el que esté en turno, ni siquiera podríamos decir que ella es priista o que ella es panista, ella está con el que esté arriba ahí, porque al final de cuentas esos que han estado también tampoco hay mucho de dónde distinguirlos, ellos están por lo que les digan de arriba, de más arriba, sus dueños que son los dueños del dinero en el mundo. Es una tarea eminentemente colectiva, solidaria, no podemos tener a nuestros muchachitos compitiendo uno con otro, a un grupo compitiendo con otro, a una escuela compitiendo con otra, o a los profesores uno a uno compitiendo en lugar de darse la mano o solidarizarse. El esquema salarial, el esquema de estímulos que han establecido con la complicidad del CENTE es un esquema que fragmenta, que volveriza esa tarea educativa que debería ser política.